Se canta en todo el mundo, se baila en todas las pistas y se vive en un solo lugar. Llegan a TNT los Latin Grammys. Mi gente de México, mi gente de Argentina, de Suramérica, de Centroamérica. El premio a la música que hace bailar a todo el planeta, con los shows en vivo de tus artistas favoritos. Gracias a la Academia. Muchas gracias. Los quiero, muchísimas gracias. Los Latin Grammys. El jueves 16 de noviembre, vibramos con la música por TNT. El jueves 16 de noviembre.